hey saludos prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo tengo el estabilizador puesto y os comento tengo instalado android 9 pie la última versión y la aplicación de cámara es la que llevan todos los xiaomi no lleva gcam cosa que me extraña vamos a caminar un poco vamos a girar un poco por aquí hacer un poco de paneo vamos a caminar un poco rápido vamos a correr como me pasan los polvoronas de año nuevo y vamos a hacer por ejemplo pues prueba de autoenfoque como hacemos siempre vamos a ver pero no tengo las llaves podemos parar la grabación podemos tomar fotografía y pausar renudo grabación vamos a probar autoenfoque muy bien vamos a continuar caminando a ver si el autoenfoque muy bien a ver ahora le cuesta un poquitín vamos a ver si le cuesta un poco y vamos a hacer zoom comentaros también que vamos a hacer zoom aquí comentaros también que en mi instagram marroba geeks televisión tenéis pruebas de fotografía hechos con este smartphone de acuerdo vamos a seguir caminando bueno pues ya vamos a pasar a hacer la grabación tengo el zoom puesto vamos a volver vamos a hacer ya la grabación por la noche ya me decís ahora podréis ver grabación por noche y también con las cámaras delanteras a 1080 a 30 un saludo prueba de grabación con cámara delantera por el día no puedo hacer zoom vamos a intentarlo no y tampoco creo que tiene autoenfoque no puedo verlo con gafas polarizadas en vertical se ve prácticamente todo negro vamos a caminar y prácticamente pues veo que no hay estabilización no sé el audio qué tal será me lo decís vamos a girar un poquitín así como que mareo que mareo comentaros que en mi instagram arroba geeks televisión podréis ver fotografías sobre tomar sobre este smartphone y si queréis que haga una prueba con la aplicación gcam bueno comentáis bajo y lo hacemos de acuerdo bueno pues vamos a ver yo creo que podría servir podemos pausar podemos para la grabación y tomar fotografías tiene una cámara tiene perdón un led para tomar fotos y vídeo que la verdad por la no estaba muy bien lo podéis ver luego pero que se tiene que activar con la grabación parada que no me gusta bueno pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales un saludo bueno pues grabación 1080 a 30 por la noche tengo activado lo que es el flash hace un frío que no que no veáis un frío que pela vamos a caminar un poco me imagino que así también sí que habrá estabilización vamos a panear un poco de acuerdo podemos pausar y podemos hacer fotografía vamos a hacer pausa vamos a probar el zoom de acuerdo vamos a enfocar no sé por ejemplo el árbol hay que tener mucho pulso para esto quitamos el zoom bastante bien no y vamos a hacer la prueba de autoenfoque vamos a caminar un poco aquí hay unos pocos baches está un poco estoy vamos a bajar vamos a probar que me imagino que al tener la luz puesta el autoenfoque será bastante bueno la verdad es que está bastante bien bueno ya me decís pues si os ha gustado el vídeo como siempre no olvidéis darle me gusta compartirlo con sus amigos y redes sociales y cuando suscribáis no olvidéis activar la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos que vaya publicando un saludo prueba de grabación con la cámara delantera 1080 sólo permite 1080 30 720 y 480 tengo lo que es el flash el led frontal cosa que está muy bien vamos a meternos por aquí que hay poca luz para ver cómo funciona vamos a caminar un poco más y estoy en una zona que hay bastante poca luz y se me sigue viendo perfectamente gracias al led este cosa que me ha gustado y que otros no tenían no me imagino que esto no tendrá autoenfoque esto irá todo a foqueo está haciendo un frío que pela estos días vamos a girar un poco puedo hacer pausa podemos seguir me imagino que podremos hacer zoom a ver no me deja no podemos hacer zoom pues no estoy haciendo estoy pinzando aquí y no hay modo a ver no podemos hacer zoom con esta cámara bueno pues creo que puede valer ya me decís veis aquí que tengo el reflejo de la de lo que es el led y como siempre si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones y si lo compartes con vuestros amigos y redes sociales os lo agradeceré mucho un saludo